Un novedoso y exitoso modelo de negocio se ha transformado a las franquicias. Usted se preguntará qué significa el término, pues es la concesión de derechos para la utilización de un nombre, una marca comercial. Estudios oficiales dan a conocer que optar por una marca famosa necesariamente le facilita las cosas a la hora de recaudar dinero. Pero si usted quiere emprender algo serio, sólido y a largo plazo, pues es una gran alternativa. Mire, si usted decide hacer una millonaria inversión por una franquicia, hablemos sobre los 50 millones de pesos. Usted debiera recuperarlo en máximo, pero máximo, dos años. El negocio de las franquicias se ha vuelto en una de las opciones preferidas de los emprendedores de nuestro país, tanto en compradores como en vendedores de ellas. Ya son más de 130 marcas en nuestro Chile las que actualmente trabajan bajo esta modalidad, cifra que provoca un ascenso de la tensión. 76% de aumento de presencia de marcas franquiciadas a lo largo del país durante el último año. ¿Quisiera usted manejar la marca Mañaneros, por ejemplo, o los Parisi? Si estuviera disponible, ¿quién sabe? Pues claro que puede, usted puede. Créase el cuento, yo le creo. Así que ya sabe, Janey, si de ambición, junte platita. Usted no es tonto, sea inteligente y sea dueño de una empresa con marca famosa. Y a contar, Luquitas. Las franquicias, un concepto nuevo, pero muy provisible. Tiene como harto futuro en nuestro país. La verdad es que Chile no se promueve mucho este concepto. En una vez, hace como ocho años, la primera vez que me encontré con esto de la franquicia. Y lo encontré en Hong Kong. Mira, don JJ, son edificios como la FISA, pero por departamento. Y todos ofrecen franquicias. Va a haber una en Hong Kong ahora en noviembre. De hecho, yo estoy invitado a dictar unas clases allá. Deben ser unas miles, miles de alternativas. Porque, por ejemplo, las marcas Ferrari, tú las puedes comprar para mandar a hacer perfumes. Para mandar a hacer juguetes. Para mandar a hacer ropa. Para mandar a hacer bicicletas. Es decir, una marca tú la puedes arrendar o comprar. Y puedes intentar, puedes perder mucha plata también. Porque te van a pedir, no sé, unos 100 mil dólares al año en ventas. Y un porcentaje de esto. Cuando tú hablas de varias alternativas, obviamente muchas personas que están viendo... Bueno, le encantaría tener una franquicia de la marca de una moto, por ejemplo. Pero sí, perfectamente bien, pudiese tener la franquicia de juguetes, de muñecas... De comida rápida. De autos a pila, no tengo idea. Una cosa un poquito más fácil, si se quiere, o de un costo relativo más bajo, ¿no es verdad? Helicópteros. ¿Qué tan atractivo puede ser para una persona que nos cuenta con muchas lucas? Porque claro, la franquicia tiene un costo y además, como tú dices, tienes que rentar una cierta cantidad de dinero durante un año. Te cobran como por arriendo de la marca para un determinado, o de nombre para un determinado producto. Por ejemplo, voy a hacer énfasis en juguetes. Si tú quieres un autito, pero con marca Ferrari, tienes que pagarle una licencia o franquicia por unos 100.000 dólares al año. Son como 50 millones, más un porcentaje de las ventas. Ellos te controlan los precios. Pero, es curioso, estas son marcas conocidas. Claro. Pero, en los pisos más altos, los que no van, generalmente toda la gente, en estas ferias internacionales de la franquicia, licencia, tú puedes subir a estos pisos, los que no van todos, y encuentras productos o marcas recién en una especie de incubadoras, que las asocian a dibujos animados, o son, por ejemplo, de Disney, pero de dibujos animados nuevos. Claro, y es como de la misma manera irse a la segura, porque es una marca o de comida rápida, o de lava, qué sé yo, de lava seco, o de montones de cosas, que ya tienen como una marca fuerte. Entonces, es comprar una licencia para irse a un negocio que la gente ya conoce, y no partir de cero, poniendo el lava seco, M&M, y partir de como... Esto tiene un prestigio asociado a la marca, ¿no? Sí, pero mientras menos conocida es la marca, es más barata. Claro. Entonces, tú tienes que ver si tiene posibilidad la marca o no tiene posibilidad la marca. De crecer. Mientras más conocida es la marca, es más barata, es más cara. No, es más cara. Ah. ¿Dije eso? Sí. Ah. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo de una marca, Puka, que es un dibujo animado... Una bonita japonesa. Japonesa. Sí. Bastante extraño para mí. Pues, lo vendían, su licencia, estaban licenciando y franquiciando, a muy barato, era muy barato para hacer juguetes y para hacer perfume, antes que explotara el dibujo animado. Estoy hablando hace muchos años. Claro, había que apostar ahí. 10 mil dólares era poca plata. Era poca plata. Entonces, hay ferias internacionales que tú puedes ir a hacer negocios con franquicia y licencia para un sinfín de productos. ¿Y cuáles son las de mayor rentabilidad? En las que tú aciertas en la popularidad. Claro, la que no es famosa ahora, pero que resulta ser famosa en un futuro. Hay que apostar un poquito. Bueno, es que eso es importante. La rentabilidad, tú vas a obtener mayor rentabilidad si es que corres más riesgo. Claro. Entonces, no pienses tú que vas a invertir en un negocio seguro y ganar mucha plata. Eso es poco probable. Un bono, un bono del Banco Central está al 5% anual. Es poco riesgo. Sin embargo, una acción, en algunos días, algunos años, como por ejemplo Endesa, puede rentar un 35% anual. Un año bueno. No como este año porque están haciendo una escoba ahora. Lo que te quiero decir es, a mayor riesgo existe mayor probabilidad o mayor exigencia de rentabilidad. O sea, si tú quieres poco riesgo, fijo que vas a tener poca rentabilidad. Un poquito utilidad, claro. La otra alternativa es que tú hagas una combinación. No solo un negocio. ¿Cuántos negocios uno puede abarcar? Máximo cuatro, creo yo. Pero es lo que yo creo. Hay gente que puede obtener muchos, muchos más negocios, tiene la capacidad, grandes emprendedores. Pero también existe la posibilidad de que te caiga. De hecho, lo más probable, la otra vez lo conversábamos, de 10 negocios o emprendimientos que uno haga, lo más probable es que 8 sean fracasos. Les vaya mal, claro. Bueno, hay un negocio que emprendió nuestro amigo Juan Andrés Alfate esta semana, que fue el negocio de bajar de peso. ¿Ah, sí? ¿Y bajó? Y limpiar... Mira, ahí está. ¿Qué es eso, dirás tú? ¿Qué anda trayendo, siro? Esto es mi desayuno, almuerzo, once y comida. ¡La chicha! Esto es el sirope, amigo mío. ¡Deja de tomar! Oye, ayer vino mi querida amiga, y todos estaban rodeando permisos, y todos se van a inscribir en estos parísos, ¿no? Sí, por supuesto. Maestro, perdón, aprovecho. Sirope de savia. ¿Qué es el alimento? Juan Andrés Alfate. ¿Cuántos días llevas del sirope de savia, Salfa? ¿Cuántos qué, perdón? ¿Cuántos días llevas ahí? Este es el quinto día sin ingesta de alimento. ¿Come solo esto? Yo no sé, pero... Este es un proceso de desintoxicación que te ayuda mucho a limpiar la mente. Para eso está hecho. El bonus track es que bajáis de peso. Yo no sé, yo... ¿Te acuerdas cuando lo hicimos el viernes y lo pesaba 95 o 96? Yo no tengo peso en mi casa, pero yo estoy seguro que he bajado alto de peso. ¿Y nos vamos a pesar hoy día? Ningún problema, pero no solo eso, tenemos primer y último capítulo, esas clásicas series, el hombre increíble, Candy, tenemos notas de la chizada, todo eso y mucho más. Pero antes de eso, Antonino, cuéntanos un poquito respecto a Escuelas Sin Fronteras. Sí, Escuelas Sin Fronteras es un invento mío, financiado por Franco. Tú puedes terminar de primero a cuarto medio, gratis. 100% por internet, 100% gratis. Especialmente si ahora estás en toma y tú no querías estar en toma o querías estar en toma o estás en extranjero, eres deportista o te enfermaste de algo. Estudia por internet, 100% gratis, 100% por internet. Acreditado. www.escuelassinfronteras.com Oye, más adelante, ojalá que podamos andar otro día a hablar del trueque. Buenísimo. El trueque es un tremendo, un tremendo industria. Está como de vuelta, ¿no? Entonces, ahí es donde el porcentaje más importante de negocios que se hacen en el trueque es en Nueva York y se hace con diamantes. ¿En serio? No se usa dólares, no se usa... Pero diamantes, ¿por qué lo cambiamos? Por lo que sea. Por un departamento. Petróleos, propiedades, negocios del mundo. Pasando y pasando. Y servicios también. Hay trueques de talentos por productos también. O sea, yo te pinto la casa y tú me... bla, bla, bla. Huevos. El negocio del trueque hoy día a través de internet es tremendo. Entonces, tú puedes negociar excedentes de petróleo o excedentes de azúcar o propiedades que están... Porque un tiempo una parte de Dubái estaba construido, pero estaba quebrada la empresa. Entonces, hicieron un trueque por petróleo.